Buen día, buenos días a todos. Gracias por la presentación, pero directora, en nuestra empresa hay bastantes espectadores todavía no. Pero bueno, sí que soy responsable de una parte de lo que es el canal e-commerce que tenemos en Comercia. Pues yo que quería venir a Mallorca en plan relax después, pero bueno. Además, un placer estar aquí, gracias a e-commerce news como siempre por organizarlo y nosotros encantados como siempre participar y sponsorizar. A ver, cuestión, primera pregunta, ¿conocéis el nombre de Comercia Global Payments como tal? Si es que sí, levantad la mano. Si os digo CaixaBank, no os tengo que decir nada, ¿no? Vale, siempre hago esta pregunta porque normalmente genera confusión nuestro nombre, ¿no? Os quiero presentar un poquito qué es lo que hacemos desde nuestra empresa, Comercia Global Payments, para que veáis todas las facilidades en cuanto a sistemas de pagos que podemos dar a los comercios. Hemos visto que el programa de esta jornada era un poco diversificado en cuanto a tipo de ponentes. Tenemos ese puesto estandarte, como le decía Alberto aquí, de Perfumes Club, ¿no? En Mallorca, el sector travel, veo aquí a Inés que ha llegado también, que se ha incorporado. Así que, bueno, intentaremos dar un poco todo lo que estamos haciendo desde nuestra empresa para que los diferentes sectores o diferentes verticales del mundo e-commerce y digital podáis aprovechar toda la tecnología y la innovación que estamos desarrollando. Como decía, mi nombre es Noelia Ruiz, no soy directora, pero sí que soy e-commerce sales channel manager de Comercia. Y ahora os presento quién es Comercia. Comercia Global Payments es una joint venture, es una unión de dos empresas. Por un lado, conocéis ya Casabank, que tiene el 49% de la empresa, que es líder en el mercado de adquirencia en España. Tenemos más de 330.000 puntos de venta, es decir, cuando vais a un comercio y os acerca un TPV físico, muchas veces lo que veis allí es nuestra empresa, ¿vale? Tenemos un 25 más o menos por ciento de market share en adquirencia, en e-commerce más de un 30, 35, etc., etc., y creciendo. Si nos vamos a nuestro otro socio, que son los americanos, tienen un 51% y ellos, pues bueno, son el líder en procesamiento de transacciones electrónicas, entre otros procesan las de Paypal, por ejemplo. Tiene la sede en Atlanta, cotizamos en bolsa y, bueno, somos top 5 de adquirentes globales en el mundo, ¿vale? Así que os hacéis un poco una idea de quiénes somos. Y en comercio, como os decía, lo que hacemos es desarrollar todas las soluciones de pago para vuestros comercios. Que he entendido por las preguntas que han hecho antes mis compañeros, casi todos los que estáis aquí tenéis bastante comercio electrónico. No solamente proveedores, sino también sois tiendas. Nosotros hace dos años, cuando nos incorporamos a este proyecto, lo hicimos para lanzar lo que se ha venido llamando Agon Payments, que es el sponsor del tarjetero que toca a Datigema. Es un regalito que tenemos que a algunos de vosotros luego repartiré. Agon Payments es una pasada de pago que creamos, bueno, que viene adoptada de otra tecnología irlandesa, fuente de la compañía de Global Payments, y lo que hace es facilitar todo lo que son las transacciones online de vuestros comercios. ¿Qué ha dicho antes Alberto, por ejemplo? Todo el tema de cuando vas a otro país hay que adecuarse a las diferentes culturas, ¿no? En logística es muy importante, pero en pagos ni que os voy a contar. Aquí pagamos con tarjeta, pero no es que en Alemania se paga con transferencias bancarias, en Italia se paga con un aplicativo que es GiroPay, bueno, diferentes medios. Lo que permite nuestra pasada de pagos es que el hecho de que salgáis de vuestro territorio, en este caso aquí nacional, no sea un problema y podáis incluir en vuestro checkout, en vuestra página de checkout, los diferentes medios de pago de cada uno de esos países en los que queréis abrir actividad, ¿vale? Por ejemplo, integramos desde Paypal hasta todas las, bueno, los wallets, y en China, en Rusia y demás. Por otro lado también, importante en el tema de pagos es el fraude. Si os pregunto cuánto fraude creéis que hay en España, ¿qué me responderíais? ¿Qué porcentaje de fraude? ¿25 a 50? Tendría mucho trabajo, ¿eh? A ver, eso sería bueno. Pero no, menos de un 1%. Haceros la idea que es menos de un 1%. La semana pasada estaba en Francia, en París, y en París, bueno, en Francia, dice, es alrededor de un 4%. La diferencia es muy alta, pero para que sepáis, pues hay desde controles de riesgos que os piden vuestras entidades para que no tengáis problemas, hay pasarelas de pago que tienen métodos de antifraude, muchas barreras para que el típico listillo, pues, no pase y no os haga un agujero en vuestro comercio. Por otro lado, a la hora de integrar, muchos os preguntáis, bueno, cuando estoy creando mi página web quiero que sea usable, ¿no?, que el usuario se sienta lo más cómodo posible. Tenemos la vía de integración sin salir de página, toda integrada y para, bueno, lograr una máxima experiencia del usuario que le satisfaga. Y por último, también somos multiprocesadores, es decir, allá donde vamos, los diferentes países donde estamos, trabajamos a nivel local. ¿Para qué? Por ejemplo, si queréis abrir tienda, si es una empresa española y queréis abrir tienda en Alemania o queréis abrir tienda en Alemania o en Rusia, lo que hacemos es que os abrimos un comercio de allí, de cada uno de esos países. ¿Para qué? Para que cuando un usuario de Rusia, de Alemania o de Italia entre en esa tienda, al pagar, detecte que esa tarjeta, ese método de pago, es del mismo país, con lo cual las reglas de pago no haya fronteras o bloqueos, ¿no?, porque si tú estás pagando en tu propio país el método de pago no establece, pues bueno, unos ciertos límites que se hacen de por sí cuando son compras entre diferentes países. También que lo sepáis. Por otro lado, novedades que aportamos y también interesantes en cuanto, también lo ha dicho antes, por ejemplo, Alberto, que me va lanzando ideas y yo me las quedo después. Dice, ah, es genial porque Google luego encima te guarda los datos de pago, ¿no? Dice, joder, pues así ya está, no tengo que introducir las tarjetas, no tengo que hacer nada. Esto es lo que nos dedicamos, por ejemplo, a las pasarelas de pago, que tokenizamos, lo que llamamos tokenizar, lo que son vuestras tarjetas, lo que hace Amazon, ¿no? Una vez las has introducido una vez, después ya no tienes que volver a hacerlo. Ahora hay un paso más y lo que hacemos es que actualizamos tus tarjetas, por ejemplo, cuando están a punto de caducar, pues mediante una aplicativa, una llamada vía API, bueno, tecnológica, lo que hace es que detecta las que están caducadas o a punto de caducar y te las actualiza directamente. Con lo cual eso no es un problema y el usuario no tiene que estar pendiente continuamente de en qué página está, hay que volver a poner la tarjeta, me caduca, no. Sino que automáticamente ya se lo va a cargar. Por otro lado, el tema también hotelero importante o en todos aquellos que tengáis, muchas ventas por teléfono, no sé si es el caso. ¿Hay alguien que tenga mucho porcentaje de ventas por teléfono? ¿A qué os dedicáis? ¿Perdón? ¿Hoteles? Por el selector hotelero. Todo lo que es call centers o muchas ventas por teléfono, nosotros lo que hemos diseñado junto a una empresa tecnológica que se dedica a ello, que es Alisis, es una conexión mediante la cual cuando tú estás hablando con el operador que te coge los datos de pago, en aquel momento en vez de ese operador recibirlos y escucharlos, que luego pueden pasar cosas, lo que hacemos es directamente desviarlo a un IVR, que es lo que llamamos reconocimiento de voz interactivo. Es el típico marque 1, marque 4, marque su tarjeta. Eso nosotros lo tokenizamos, es decir, guardamos esa tarjeta nosotros, el comercio no, que no queremos que tenga problemas de PC y si no lo cumple, lo guardamos y le devolvemos la llamada al operador diciéndole, oye, pues la tarjeta ha pasado y ningún problema. Con lo cual, el operador no tiene ningún dato de la tarjeta y así se cumple toda la ley de compliance que llamamos seguridad. Y por otro lado, tu comercio, en este caso por ejemplo vosotros es un hotel, ya tiene guardado en su sistema un cliente con su tarjeta para posibles cargos posteriores. Esto es lo que hemos desarrollado, que sería comercio en los seguros, potenciales de ver a ti detrás. Son cargos que después serían los seguros, que sí que después, bueno, se pueden, por ejemplo, cuando vuelve al hotel y que se hace un gasto en el bar o en el restaurante, pues bueno, ya tiene los otros del usuario para poder aplicarlo. ¿Vale? Eso es como funciona. Lo hemos integrado sobre todo también en recobros, en todas las empresas que hacen recobros, pues por ejemplo alquileres o seguros y demás, pues es muy útil en ese sentido. Por otro lado, aquí en Mallorca, muy importante, sector hotelero, sector viajes. También con otra compañía del sector, que es de aquí, que se llama HITT Group, más conocida como Dingus, seguro que a algunos os sonará, hemos desarrollado una solución parecida al DVR en sentido que lo que hacemos es dar facilidad y poner la tecnología al alcance de los hoteles para que toda la cadena de la reserva, desde que entra por un channel manager de los hoteles que llamamos, como puede ser Booking, Expedia y demás. También, por ejemplo, a través de los motores de reserva, tenemos a Mirai, a Neobookings, a Withbooking, diferentes empresas que intervienen en el proceso de reserva de una habitación de un hotel hasta que le llega al hotel a su escritorio. Todos ellos pueden tener datos de tarjeta de los clientes y muy posiblemente no tengan los permisos suficientes para poder ver esas tarjetas. Lo que hacemos nosotros es situarnos en medio y antes de que lleguen los datos al hotel, antes de que lleguen los datos al comercio, nosotros coger esa información y dársela al hotel tokenizada, es decir, con ese número que un hotel sí que puede ver o un comercio sí que puede ver. Esto lo hemos integrado, como os decía, con diferentes soluciones para que, bueno, tanto los motores de reserva, los PMS, que son los programas de gestión hotelera, todo ello cumpla esta cadena de seguridad y a la vez no tengáis los problemas que los hoteles se suelen dar cuando uno no se presenta, que se llama el no-show, cuando uno no se presenta entonces no se cobra la reserva, etcétera. Lo que hace es facilitar y que no haya, bueno, pues pérdidas de reserva y de facturación que habéis tenido. Por otro lado, no sé cuántos de aquí compráis en Marketplaces. Marketplaces no solo en Amazon, pero también verticales de vino o de ropa. ¿Compráis? Compráis normalmente diferentes productos, a lo mejor en diferentes comercios de ese Marketplace, que a veces pasa. Bueno, nosotros a raíz de ver diferentes modelos de negocio, se nos ocurrió también junto con otra tecnológica que nos hemos asociado, que es MarketPay. Como veréis, nosotros de comercia no llegamos a hacerlo todo a nivel tecnológico porque los tiempos tienen que ser muy rápidos, nos encantaría ser mucho más rápidos, pero confiamos en empresas tecnológicas que se dedican a un vertical para alinearnos y ofrecer a solucionar el comercio. ¿Vale? En este caso, las cuentas Scrow, habéis oído hablar a lo mejor de, bueno, todo lo que es crowdfunding, de Marketplaces. Lo que permite esta solución a los comercios es cuando tú estás comprando en un Marketplace, como decía, y compro tres productos a diferentes comercios, lo que hace es que en una sola compra ya divide los pagos a cada uno de los comercios, con lo cual no es, por ejemplo, Amazon que recibe el dinero y luego lo distribuye a los tres comercios donde he comprado, sino que directamente ya se envía el pago a los tres comercios y a Amazon su comisión. ¿Vale? Con lo cual eso agiliza y lo que es la caja y la tesorería del comercio pues le viene mucho mejor porque lo tiene directamente. Lo mismo para escenarios de crowdfunding o crowdlending. ¿Vale? Cuando son diferentes los que aportan los fondos a potenciales proyectos y al final lo que los acaba recibiendo, pues bueno, es el proyecto final. Esto es también otra de las soluciones que tenemos para integrar en nuestra solución de pagos. Y por último también os queríamos comentar, como veréis, Facebook sí que es lo más en contenido, como decía Juan antes, pero está un poquito para abajo. Y lo que está subiendo son las redes de mensajería, pues WhatsApp, WeChat, todas las demás, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hemos dicho? Bueno, esto hay que sacar de negocio, no puede ser que si está subiendo también se compra por esta vía. ¿Y qué hemos hecho? La idea es hacer un chatbot transaccional. Chatbot, estaréis cansados de oír chatbots, seguro, todo el mundo tiene un chatbot. Nosotros, nuestro chatbot no es un chatbot de atención al cliente. Nuestro chatbot lo que pretende ser es que en vuestro canal de la red social, por ejemplo, un Facebook, un WhatsApp, etcétera, podáis acabar comprando ahí, en la cajita del mensaje. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Os lo enseño con un ejemplo. En este caso es de vinos. Yo entro en la página de la tienda de vinos y le digo, mira, me encantaría probar un vino o comprar un vino tinto. Me pregunta, ¿qué tipo de vino tinto? ¿De este año? ¿O más reserva? Te va aconsejando y a partir de ahí te hace un filtro de los diferentes productos que te quedan. Una vez ya te has decidido, lo que te dice es que puedes empezar a pagarlo. Y allí mismo te saltaría, en la página de pago, el método para que lo puedas directamente conseguir. ¿Vale? Con lo cual, no hace falta que te vayas de tu chatbot, de tu mensaje, para que al final puedas acabar comprándolo. Esto también lo desarrollamos junto con otro partner tecnológico que estamos ya para lanzarlo el año que viene a principios. Pero bueno, es una manera más, un canal más que tenéis de poder vender. ¿No? Casos que nos están funcionando muy bien. Por ejemplo, en Barcelona, no sé si cuando vais os cuesta aparcar mucho o poco. Aquí no sé si tenéis zonas verdes de residentes, me imagino que sí, ¿no? Todos por Mallorca. Nosotros en Barcelona lo que tenemos es, por una parte, lo que es un aplicativo que gestiona las zonas azules o momentáneas de pago y por otro lado la zona de residentes. Pues cada vez ven un barrio y con ese aplicativo tú puedes comprar el ticket para poder dejar ahí tu coche estacionado. En este caso, los dos aplicativos que son de la empresa BSM, Barcelona Service Municipal, los gestionamos nosotros y lo que hace es directamente, tiene tus datos de tarjeta guardados. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo que poner un ticket de 20 céntimos para poner el coche una noche, tengo que poner los datos, me puedo volver loca. Entonces, te crea el usuario, tienes todos tu tarjeta y directamente yo le digo, inicia estacionamiento, para o cómprame un ticket para hoy y ya está. Esto lo tenemos funcionando con muy buen resultado y como podéis comprender con un alto nivel de transacciones que tenemos. Y por otro lado también, en la misma empresa también estamos con otros comercios que seguro conocéis, pues desde el Tibidabo hasta el Bicin, que también es de un alto uso en Barcelona y a raíz de ahí también el Parque Güell y todas las demás que pertenecen a BSM. ¿Vale? Pero bueno, queremos decir que en ese sentido todo lo que es el aplicativo móvil, no ya es solo el comercio online en el móvil, sino todos los que tienes aplicativo de verdad, una aplicación móvil, pues se integra perfectamente, te guarda los datos y también, bueno, es uno de los otros de los canales hoy en día de Bicin. Eso es lo que os quería comentar un poquito, porque a veces sí que hay diferentes charlas en las que damos un poco datos generales en cuanto, pues, qué hacer para salir a otro país, qué tendencias en marketing relacionadas con pagos, pero también a veces nos gusta explicar cómo innovamos o cómo estamos haciendo que todo lo que estáis viendo fuera en el mundo de pagos, que es importante, no solo la logística, porque la logística al final entregarse un producto, pero si tienes un servicio ya no tienes ni logística, o sea que el pago es lo único que seguro vas a tener. Por eso nos gusta también explicar un poquito cómo adaptarnos todo a nuestros servicios para que podáis tenerlo todo a vuestro alcance, tanto pequeñitas empresas como grandes empresas, también que lo tengáis claro, nuestra idea es democratizar toda la tecnología a vuestro servicio. Así que yo estoy disponible para cualquier pregunta que tengáis. ¡Gracias!